6 y 13 ayuda legal recibirá a la mujer que denunció al hermano de su empleadora por la violación de su hija de 12 años. Él sigue libre y tiene tres denuncias por violación. Quiere quitarse la vida, eso es lo que ella dice porque no vive bien, vive en un infierno. Su madre acudió desesperada en busca de ayuda a las instalaciones de América Televisión. Denunció que su hija de 12 años había sido ultrajada por tercera vez por Hugo Lorenzo Poma. La niña era dejada al cuidado de Herminia Lorenzo, pero según cuenta Marilu Osco, la mujer permitía que su hermano abusara de la pequeña. A reclamarle me fui, entonces me dijo, cuando mi hija tenía 10 años, entonces señora, que su hermano le estaba tocando a mi hija, le dije, pero todavía menos mal que no ha pasado nada, me dijo. Al enterarse, dejó de frecuentar a la familia Lorenzo, pero el hombre empezó a buscarla a la salida del colegio. La he esperado en la esquina del colegio y de ahí lo ha llevado en un moto a su casa, amenazándola. Lorenzo habría empezado a ultrajar a la menor cuando ella tenía 7 años. Tiene tres denuncias por violación en la comisaría de Santanita. Pese a ello, el hombre se encuentra libre. Lo buscamos en su vivienda, pero no abrieron la puerta. Pero el día de ayer usted fue a encarar esto. Sí, me fui a reclamar y fui a reclamar, me cerró la puerta y con su sobrino me pegó. Acompañamos a Marilu Osco en busca de ayuda hasta la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Allí le asignaron una abogada. La abogada tiene que apoyarla desde la etapa preliminar, que es todas las actuaciones que se están haciendo a nivel de comisaría y también a nivel judicial, cuando pase de la Fiscalía con la formulación de la denuncia penal que se haga contra el señor. Osco llora de impotencia ante el sufrimiento de su hija. Clama por justicia y sabe que ahora la tranquilidad de su niña depende de las autoridades. 6 con 15 minutos, hacemos una pausa. Cuando regresemos, mujer sufre lesiones al ser arrastrada por expareja con su vehículo. Vamos a volver con el caso. Y además, en Chimbote, una mujer muere aplastada por pared y su bebé de un mes de nacido se salvó. Y además, funcionario de Corpac devuelve coima. ¿Por qué? Porque no podía cumplir con lo ofrecido y está la grabación. Regresamos con las imágenes.